Muchas gracias que todos nos comparten ahorita en una hora vamos a estar en otra vez Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludándoles aquí Mara Córdoba, secretaria de la señora Moreno del Ploseta Muerte Casas Internacional El que más comparta este video, este video que está aquí se le va a hacer una limpia astral Pueden mandarnos por via inbox su número de teléfono y su nombre La señora Moreno y el hermano Pluma Blanca van a estar haciendo limpias a distancia Limpias astrales, no te lo pierdas y comparte este video, este video Yo me lo pierdo en todos los intentos deبitarse, que esto no es verdad, nosotros no precisamos de compromiso Para que nunca le va a hacer trabajo en las personas, para que ellos no tengan pesos que llevaran sus ideas Cuarto, cuarteto, cuarteto y cuarteto Cuantos días, cuarteto, cuarteto y cuarteto y cuarteto y cuarteto de su cuerpo Para que la gente se construya, cuarteto y cuarteto en su casa Nunca la lleven hacia la educación de la destrucción de las muertes, linda, linda, linda Pongan con tu espada para que vean los enemigos, para que son los enemigos brutos, que han descubierto que la lastimen o que le den cualquier susto para que el paciente le detenga. Así que la señora protecta de cualquier enemigo, sugería, sugería, cualquier enemigo justo, de tenerlo de que puedan detenerlo bien, y eso es lo que se siente bien. Si Jesús pierde que es un profesor antiguo espada, como le va a dar a ver, es una que la contiene la suya y la suya. Ahora que le disculpamos por Dios los dos, no es que haya el amor, la suerte y la suerte, que por ella era la mamá de Julia, de la misión, el amor, la luz, y no la suerte, que por ella vuelven a la suerte. Estas charlas van a poner toda la mano en el pie, yo veo cargando para que ustedes vives de cualquier mala vida que tenía o que quería, que para poner mal, amor, es un amor, para que por ella crean las cinco puertas, puedan tener todo el amor en la suerte. No, 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 no. Nada para ti, para toda tu familia. Por medio del fuego vamos a quemar el azul y todo aquello que te han venido cargando, todo aquello que no te deja avanzar y que te han quedado en el civil. Que ni te ha puesto. ¡Fuego! 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 ¡Vamos! Bueno ya saben a las 8 de la noche Quien más comparta este video Limpia hasta la distancia Con la señora Eva Moreno y el hermano Pluma Blanca Solamente este video Que mandan nombre completo Foto y de tu papá Mándenme foto, fotografía A la página de Tempo Santa Muerte, Kansas Nombre completo y fecha de nacimiento Por favor, quien más comparta Nada más este video Gracias No me hagas un título Más información y que es con la gente Que estamos quedando aquí Porque la idea de boquería Escribe tu corazón para que Si lo quieras de ir No se le déjame De no ver, mejores Vengan a los vojos Que no da por una de tus vacas Para que siga luchando Para que siga trabajando día con día Para que sea en los niños Que no muestre Gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.